Alisten sus espadas, bien. Este mensaje es un desafío para cada uno de nosotros, ¿ya? ¿A quiénes les gusta recibir y aceptar desafíos? A ver, levanten la mano. Amén, hay manos levantadas en casita también. Si te gustan los desafíos, este mensaje es para ti. Muy bien. Ustedes sabían que el hombre, el ser humano, el ser humano, puede perder trabajo, familia, amigos, dinero, puede perder todo, pero hay algo que va a conservar. ¿Y saben qué es lo que va a conservar? A quién echarle la culpa. Es así, nosotros perdemos muchas cosas, pero tenemos siempre a quién echarle la culpa de lo malo que nos sucedió. Somos demasiado ligeros para extender el dedo, pero muchas veces nos olvidamos que al extender ese dedo, el dedo acusador, hay tres dedos apuntándonos a nosotros. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros cuando nos sucede algo malo, cuando nos sobreviene algo que es negativo en nuestra vida, es asumir nuestra propia responsabilidad. Nuestra propia responsabilidad y no echarle la culpa a las personas de lo que nos sucede. Tenemos un claro ejemplo en Génesis capítulo 3, del 10 al 13. Por favor, si han traído sus espadas, sáquenlas y la tienen en digital, ábranlas en este momento la Biblia. Génesis capítulo 3, versículo 10 al 13. Y es espectacular lo que tenemos ahí en el primer libro de la Biblia, en Génesis. Y le sucedió nada más y nada menos que al primer hombre y a la primera mujer. O sea, es algo que está bien arraigado en nosotros en echarle la culpa, en poner nuestra responsabilidad sobre las espaldas de otros. Es algo que tacta desde la creación del hombre y la mujer. Y vamos a comenzar a leer esto que está en el versículo que yo les he indicado. En Génesis capítulo 3, versículo 10 al 13. Dice así. Vamos a leer todos juntos, por favor, a la cuenta de tres. En Génesis capítulo 3, versículo 10 al 13. Uno, dos, tres. Y él respondió. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comiences? Y el hombre respondió. Y aquí pónganse atentos, por favor. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová miró a la mujer. ¿Qué es lo que has hecho? Dijo la mujer. La serpiente me engañó y yo comí. Y Jehová, Dios, dijo a la serpiente y ahí continúa. Pero ahí podemos ver algo muy interesante, queridos hermanos. Podemos ver cómo Dios encara al hombre, primeramente a Adán. Y le dice. ¿Qué has hecho? ¿Por qué te escondiste? La mujer que me diste me dio y yo comí. Primero, oigan, yo no tengo la culpa. Es la mujer. ¿No es cierto? En otras palabras. Y entonces Dios gira la mirada hacia la mujer. Y la mujer, la serpiente me engañó y yo comí. Y yo creo que si la serpiente hubiera tenido brazos, extendía su dedo a alguien y apuntaba a alguien más. Pero ahí quedó, ¿no? A ver, francamente muchas veces actuamos así. Es una actitud básicamente infantil. Los niños, ¿no? Es bueno, es bueno, es bueno. Cuando quizá cometen algún error o hacen algo malo. Y es una actuación infantil. Una actitud infantil que muchas veces nosotros hasta de adultos asumimos. Y echamos la culpa a cualquiera. Echamos la culpa al vecino. Echamos la culpa a otras personas. Echamos la culpa a un familiar. Echamos la culpa a quien sea. Y como dije al comenzar este mensaje, podemos perder familia. Podemos perder amigos. Podemos perder dinero. Podemos perder el trabajo. Pero lo que sí conserva al ser humano es a quien echarle la culpa de todo lo que le sucede. Y como hoy, al comenzar este mensaje, hemos aceptado el desafío. El desafío de hoy es asumir nuestras responsabilidades por lo que nosotros estamos viviendo. Es porque nosotros lo hemos provocado o porque nosotros lo hemos consentido. La Biblia nos da ejemplos espectaculares. Tenemos el ejemplo del rey Saúl. El rey Saúl perdió su reinado por no asumir sus responsabilidades. Dios les mandó a tomar una nación y acabar con todo. Y ellos perdonaron a lo mejor del ganado. Perdonaron al rey. Y entonces cuando el profeta fue a visitar a Saúl, le dijo, ¿Cumpliste la orden al pie de la letra? Sí, la cumplimos. Pero ¿por qué yo escucho animales que están vivos? Y entonces Saúl, en lugar de decir, sí, cometimos ese error, fallamos, que Dios sea misericordioso con nosotros. ¿Qué digo? El pueblo fue quien perdonó. No asumió su propia responsabilidad. Y muchas veces nosotros actuamos de esa manera. No asumimos nuestra responsabilidad. Los alcohólicos, por ejemplo, las personas que caen en esa maldición del alcoholismo, cuando están héroes o cuando están con la resaca, le echan la culpa cuando han caído en lo más bajo del alcoholismo, cuando el alcoholismo los domina, le echan la culpa a las circunstancias. Mis padres me abandonaron y por eso estoy aquí. Mis padres me abandonaron. Pero les cuento que hay mucha gente que fue abandonada por sus padres y no son alcohólicos. Mi mujer me dejó. Les cuento que hay muchas personas cuya mujer las dejó y no son alcohólicos. Hay una canción que es muy popular y dice, voy a beber por ella, algo por ahí. Dicen, hay muchas letras que tienen, obviamente, muchas canciones que tienen esta letra, ¿no? Voy a tomar por ti. Voy a tomar por ti. O sea, a ver, seamos bien francos, pongámoslo bien en los pantalones. Voy a beber por ti. No, 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 tú vas a beber porque eres alcohólico. Tú vas a beber porque eres alcohólico. No vas a beber por una mujer. Asumí tu condición. ¿Por qué? Porque si has tenido una decepción amorosa, te aseguro que bebiendo no lo vas a olvidar. Bebiendo no vas a olvidar la decepción amorosa que has tenido. ¿Ya? Porque tú eres débil. Y cuando tú eres débil, no tienes que ir a beber. Tú tienes que ir a asomarte, a arrimarte, a apoyarte en alguien que es más fuerte que tú para que te dé su fortaleza. Ahora, si tú eres débil aquí, asomarte a Jesucristo. Él te va a levantar y te va a compartir su fortaleza. Queridos hermanos, no caigamos en eso y no echemos la culpa a nadie más. Los adultos, las personas que caen en adulterio. ¿Qué sucede? Es porque miraron a otra persona fuera de su pareja. Y después cuando su hogar está destruido, cuando todo quedó hecho pedazos, le echan la culpa a otra persona más. Le echan la culpa inclusive a la misma mujer. Porque tú me descuidaste. O sea, asumamos nuestra responsabilidad en todo lo que nosotros vivimos. En todo lo que nosotros vivimos. Inclusive en la carencia económica que nosotros tenemos. Si nosotros vivimos apenas hasta fin de mes, es porque quizás no estamos haciendo lo suficiente para generar la ganancia necesaria como para poder vivir mejor. Usted tiene dones, usted tiene talentos y quizás esos dones y talentos están encajados en una empresa donde usted hace reiteradamente lo mismo, lo mismo y obviamente gana lo mismo cada mes. Y tiene que llegar alcanzando los últimos pesitos a recibir el próximo sueldo y comenzar de nuevo. Y así cada mes y así cada año. Pero ¿qué está haciendo con los dones y talentos que tiene? ¿Por qué no decide emprender algo que le genere ganancias? Y usted su esfuerzo personal, si lo multiplica va a ser ganancia para su familia y no solamente para el empleador como lo hacía antes. Si usted tiene problemas de cualquier índole, primero véase dentro de cada uno de ustedes. Si ustedes no son los que han detonado ese conflicto que usted vive. Asumamos esa condición y seamos responsables de nuestros actos. Yo les voy a contar algo que para mí es espectacular. Cuando yo lo escuché por primera vez, a mí me sorprendió este relato. Y se los voy a compartir a ustedes. Resulta que una vez un caballito estaba amarrado. Ustedes han visto alguna vez algún video o quizá en directo, ¿no? Que hay personas que dejan a los caballos con las patas amarradas, ¿no? Y el solazo está que quema y el pobre caballo muy poco se puede mover y les toca inclusive cruzar la calle con las dos patas amarradas y avanza muy lento y el peligro que eso conlleva, no solamente para el pobre caballo, sino para los que manejan vehículos y demás. Y en este caso dejaron al pobre caballo amarrado ahí. Y viene un personaje acá que en los relatos lo dice así. Aparece un demonio y mira al caballo amarrado y dice, pobre caballo, ese es el demonio, ¿no? Entonces se acerca y lo desamarra. Y el caballo se siente libre y entonces va a la casa del vecino, a la hacienda del vecino y se come toda su cosecha. Estaba hambriento el pobre caballo. Se come toda la cosecha del vecino. El vecino cuando mira, ¡ah! Maldito caballo, agarra, saca su escopeta, ¡chicha! ¡Bum! Mata al caballo. Y entonces el dueño del caballo cuando mira, ¡ah! Mi caballito, no puede ser. Entonces agarra, saca su arma y ¡pum! Mata al dueño de la hacienda que mató su caballo. La mujer del dueño de la hacienda, ¡ah! Mi marido, no puede ser. Así que le quita al cuerpo innante de su marido, le quita la cosecha y ¡pum! Mata al dueño del caballo. El hijo del dueño del caballo al ver a su padre también muerto, entonces agarra, le quita el arma y ¡pum! Mata a la mujer. Del dueño de la hacienda. Y entonces los vecinos al ver tanta muerte y al chico con el arma agarran y lo matan a él y queman su casa. ¡No puede ser que haya tanta muerte en esta ciudad, en este pueblo! Y cuando el humo y las cenizas de tanta destrucción subían hacia el cielo, entonces todos los vecinos miraron hacia el demonio. ¡Ve lo que provocaste! Le dicen. Y el demonio se encoge de hombros y dice, pero yo solo desamarré al caballo. Yo solo desamarré al caballo. Ustedes hicieron todo el clombo, como dicen argentinos. De verdad que sí. A veces las situaciones son así. ¿Qué pasa? A veces uno está en la oficina, llega una secretaria muy bonita, llegó una secretaria bonita, pero ¿quién te manda a pedirle su número? ¿No es? ¿Quién te manda a escribirle tarde? Esa es una decisión propia. Es una decisión propia. Ah, no, y los jovencitos tampoco se escapan. ¿No es? ¿Quién es corteo? ¿Quién te manda a mirar otra? Si hay una que tú escogiste, ¿quién te manda a mirar otra? ¿Y quién es el que lo hace? Uno mismo. Uno mismo. Las mujeres también en todos los ámbitos. Podemos abrir el panorama enorme, el abanico de posibilidades lo podemos abrir enorme. ¡Ay! Que mi marido está mirado en todas partes, pero en la casa tú lo tratas mal. Que tu marido prefiera el billar porque ahí es un héroe, porque ahí es el crack del billar, es porque prefiere estar ahí porque se siente bien. Porque en tu casa tú lo haces sentir como si fuera la última rueda del carro. Asumí tu responsabilidad donde quiera que esté, en cualquiera que sea tu situación, asumí tu responsabilidad. Y a partir de eso les aseguro que esta figura se va a ir armando como si fuese la pieza de un rompecabezas. Es la pieza que necesitabas que asumir que yo soy parte del problema. Y cuando asumes que tú eres parte del problema, puedes convertirte en parte de la solución. Pero la persona que niega su responsabilidad, déjeme decirle que jamás, jamás va a asumir la condición para poder cambiar. Lo primero que tenemos que hacer en Alcohólicos Anónimos, ¿qué es? Cuando una persona va a Alcohólicos Anónimos, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Reconocer que es alcohólico. Imagínate que vaya y se siente en una sesión de Alcohólicos, no, yo no soy, yo no soy, yo soy un bebedor social nomás, y lo niega y lo niega, entonces jamás lo asume y jamás lo enfrenta, y por lo tanto el que no enfrenta su problema, no puede vencerlo. Eso en cualquier área, en cualquier índole, en cualquier situación. El que no enfrenta su problema, no es capaz de vencerlo. Los que tienen algún pariente que ha caído en droga, saben lo que es eso. Tratar e intentar que esa persona cambie, pero si la persona no tiene en su corazón el deseo de cambiar, nada de lo que tú puedas hacer, puede hacer que esa persona rectifique su camino. Todos debemos aprender a asumir nuestra responsabilidad. La Biblia dice en Santiago capítulo 1, versículos 13 y 14, aquí lo vamos a poner grande, ¿por qué? Porque es un versículo tremendo, tremendo. Santiago capítulo 1, versículo 13 al 14, los que están en casita ahí lo tienen también. Por favor, leámoslo todos, a la cuenta de tres, dice así, uno, dos, tres. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Interesante, ¿no? Yo quiero que analicemos esto. ¿Para qué? Para ser un poco más coloquial, para ser en un lenguaje más simple, vamos a cambiar la palabra concupiscencia en deseo. Concupiscencia quiere decir deseo. Ahora lo vamos a leer cambiando por deseo. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propio deseo es atraído y seducido. Ahí viene, ¿no? Primero, un primer concepto. No digas que fuiste tentado de parte de Dios. ¡Ay, Dios! ¿Por qué me pones en esta prueba? ¿Por qué perdí todo? Por tus malas decisiones. Porque en lugar de llegar rápido a casa, te ibas con los amigos a alcoholizarte y a gastar el dinero que tanto te costaba ganar. En lugar de comprarle zapatos nuevos a tus hijos, lo gastabas pidiendo tres más aquí, a esta mesa. Y así perdiste, pusiste, llevaste al borde del barranco a tu familia. Pero después, cuando estamos a punto de caer o estamos cayendo, ¡Dios! ¿Por qué me pusiste en esta situación? Y Dios quiere lo mejor para ti. Estoy seguro de ello. Entonces nosotros no digamos que fuimos tentados o puestos en alguna situación mala de parte de Dios. Dios fue nuestro propio deseo, nuestra propia concupiscencia. Es porque usted quiso, porque usted permitió. Este ejemplo a mí me encanta. Es una película, yo no sé si ustedes la vieron. Actúa Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio. La película se llama No Mieres Arriba. ¿Alguien la vio? Es una película. No, se lo recomiendo. Para este fin de semana que hace friecito con un cafecito caliente, miren la película No Mieres Arriba. Y entonces, la película viene una sinopsis rápida. En la película, Randall Mindy, que es un astrónomo con su, obviamente su ayudante, descubre que un meteoro está viniendo hacia la Tierra. Y obviamente su misión es, ya se impacta en un meteoro viniendo a la Tierra. Su misión es advertir a todos. Y el mundo, el mundo en la película, está como el mundo está en la realidad, totalmente polarizado, totalmente sumergido en las redes sociales, en las pseudoestrellas, en los pseudoinfluencers que aparecen en las redes sociales. Y entonces, ellos van a todas partes diciendo, viene un asteroide a la Tierra. Y les cuento que a muchos no les interesaba. Les interesa más el último disco de Justin Bieber, qué pasó con Rihanna y demás. Les interesa más eso. No hacen caso que está viniendo un asteroide a la Tierra. Bueno, el mundo se polariza en todo. Sucede que hay una parte que les interesa, que va a caer un meteoro a la Tierra, un asteroide, y hay otro que no les interesa. Entonces, los que sí les interesa dicen a todos, miren arriba, porque viene la destrucción, hagamos algo, arrepiéntanse o no sé, que las Fuerzas Armadas traten de hacer algo y destruir el asteroide. Y la otra parte, no mires arriba. Es una mentira, es una exageración, sigamos con la vida normal. A ver cuántos light tienes, a ver cuántos diamantes consigues, en Free Fire, o lo que quiera que sea. La parte que dicen, mira para arriba, viene un asteroide. Y la parte, no mires arriba, es una exageración. Y entonces en eso, el astrónomo Randall Mindy comienza a visitar canales de televisión y lo entrevista. Sí, es algo terrible, puede ser la destrucción de la humanidad. Y entonces, cuando su cara comienza a salir en los canales de televisión, él por ende, se hace famoso. ¿Por qué? Porque las redes sociales hacen famosos a mucha gente. Inclusive, hay mucha gente en la actualidad que se tropezó con la fama. A ver, esa cancioncita que hace la coreografía, ¿cómo es? ¿Cómo es? A ver, ¿alguien me puede ayudar? Ayúdenme, ayúdenme, por favor. ¿Cómo es la canción? Son amores. Ah, son amores. Hey, hey, amores que matan. ¿No es? y una joven está diciéndole a su mamá que haga la coreo, ¿no? Y lo subió y caramba, se hizo viral, el recontra conocido a su coreografía y ella también. Hay gente que se tropieza con la fama. Y en este caso, Randall Ming, el astrónomo, se volvió recontra famoso, recontra viral, anunciando que un asteroide va a venir. Y al hacerse recontra conocido, resulta que una de sus entrevistadores, una periodista muy hermosa, pone los ojos en él. ¿Por qué? Porque era el hombre del momento, el que estaba anunciando que iba a acabarse la tierra, aunque hiciera su más caso a esto. Y entonces, él tiene un enredo amoroso con esta periodista, muy a pesar de que Randall Ming tenía una familia, tenía su esposa y tenía sus hijos. Así que Randall Ming, en medio de toda esa vorágine, el alboroto, por el fin del mundo, por el asteroide que llegaba, se enreda en una relación extra matrimonial. Hace un lado a su esposa, hace un lado a sus hijos. Y entonces, sucede que en la película hay unos científicos que lanzan celulares de última generación y demás y han creado un aparato que obviamente que calculando con los algoritmos de tu comportamiento, de tus búsquedas por internet y de todo lo que hacen, ellos pueden, básicamente, presagiar cómo vas a morir. Analizando cómo una persona, cuáles son sus actitudes. Y entonces, cuando Randall Ming tiene una discusión con el dueño de esta empresa, entonces el hombre le dice, inclusive, sabemos cómo vas a morir. ¿Ah, sí? A ver, dime, ¿cómo voy a morir? Y entonces se le acerca al hombre y le dice, vas a morir solo. Así vas a morir. Solo. Esas fueron sus palabras. Y entonces, esto hizo eco en su corazón. Él iba a morir solo, supuestamente era el hombre del momento, recontravilal, muy conocido, tenía obviamente a su lado a la periodista muy hermosa. ¿Cómo podría ser que el algoritmo haya dado que él iba a morir solo? ¿Saben qué sucedió? El tipo hizo que eso le dé vueltas en su cabeza inevitablemente. Y en medio de la trama de la película, el hombre asume su responsabilidad. Si yo voy a morir solo, es porque yo me lo busqué. Porque yo tenía una esposa, tenía unos hijos, y decidí mirar a otra mujer dentro de esta situación que está pasando. yo me lo busqué. Y si yo me lo busqué, pues yo tengo que salir de acá. Es como en el hijo pródigo, ¿no? Él es el que pidió la parte de la herencia de su padre, él es el que se fue a la provincia apartada, él fue el que despilfarró todo y por su propia culpa estaba alimentando cerdos. Y él dice, he pecado contra el cielo y contra ti. Me levantaré. Él asume su condición, establece un plan y lo ejecuta. Pero si él jamás hubiese reconocido que él pecó contra el cielo y contra su padre, déjenme decirles que hubiese seguido alimentando cerdos hasta morir. Hasta morir. Entonces el mismo Randall Mindy dice, yo cometí, yo me metí donde ahora estoy. ¿Y saben qué es lo que hace? El algoritmo decía que iba a morir solo y abandonado. Sí. El algoritmo decía que él iba a morir solo y abandonado. Sucede que agarra, la periodista le da la espalda y él decide ya no buscarla. Va y busca a su familia. Toca esa puerta, no tan difícil y quiere volver. La mujer le abre y era la noche buena, víspera de Navidad. Él le pide perdón. El asteroide estaba tan cerca que la mujer sabia no tiene por qué guardar rencores siendo lo último que podía hacer. Lo perdona. Sus hijos estaban en la mesa, sus mejores amigos. Los amigos a los cuales habían renunciado cuando se volvió famoso. Le hacen un espacio en la mesa, disfrutan de la cena navideña, levantan su copa a hacer un brindis y el asteroide cae. Y destruye todo. Y destruye todo. Ahora la pregunta del millón es ¿murió solo y abandonado? No. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Falló el algoritmo? ¿Falló el algoritmo? Sí. Falló el algoritmo porque el algoritmo mira de forma recta la secuencia de tus acciones. de tus decisiones. Pero muchas veces el algoritmo no cuenta con que tú reflexiones cambias de dirección. ¿Tú sabes qué quiere decir la palabra arrepentimiento? En su original arrepentimiento quiere decir cambiar de dirección. Yo voy rumbo al pecado, me arrepiento, cambio de dirección y voy rumbo a la vida. Voy rumbo a la drogadicción, me arrepiento, cambio de dirección y voy en el labirito. Voy rumbo a perder mi familia, cambio de dirección y dicen no amigos, váyanse ustedes. Yo tengo unos hijos que ver, tengo una esposa que me espera. Eso es cambiar de dirección. Eso es arrepentirse y el algoritmo no cuenta con esto. no cuenta con eso, no hay algoritmo que pueda detectar lo que puede hacer Jesucristo en la vida de una persona. Estás a punto de tomar decisiones terribles, pues entonces deja que Jesucristo te guíe y que Él haga pedazos el algoritmo que anuncie que te vas a quedar solo y abandonado, que te anuncie que vas a morir pobre, que te anuncie que vas a morir sin tu familia, que te anuncie que vas a perder todo. Hacés pedazos ese algoritmo. Si tu mal genio está provocando de que todo el ambiente familiar se contamine, pues arrepentí de cambiar de dirección. Si el tiempo que tú paras en el ocio está haciendo que tus ingresos no sean los suficientes, cambiar de dirección, hacer pedazos de esa actitud, ser responsable con tus acciones y multiplicar tus ingresos. Hacés algo, pero hacé algo ya. Con sentido de urgencia, todo lo que tengas que hacer, hacelo ya. ¿Quieres que tu familia mejore? Eso depende de ti en gran parte. Yo tengo la culpa de que mi situación esté. Yo tengo la culpa, algo tengo que hacer, algo tengo que hacer en todas las áreas de mi vida, algo tengo que hacer que el Señor cambie de mi ser que renueve de adentro para afuera porque yo soy el responsable. Yo soy el responsable. Papá, hay pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y entonces el Señor te va a renovar y te va a decir zapato nuevo, alillo nuevo, mi hijo. Volvió, se repitió, asumió su responsabilidad. está listo para ser renovado, para ser cambiado, está listo para recuperar lo que estaba por perder. A mí me, a mí me causa chiste muchas actitudes, de verdad que me causa chiste, y entre el medio que me causa chiste también me enoja, me enoja, me enoja las congregaciones y esas iglesias donde, donde te enseñan, te enseñan que todo es con una liberación y demás. La pobre mujer tiene al hijo, ya no de flojo que cuando entras a su habitación las medias están sobre el ventilador, las medias sucias, el desorden por todas partes, entonces la mujer ya no puede más y se acerca al pastor y le dice, pastor, por favor, yo le pido que ore por mi hijo, que le hagan una liberación porque mi hijo es muy flojo. Y entonces el pastor sigue todavía por la mala enseñanza que da, vamos a liberar al hijo, fuera espíritu de flojera, fuera espíritu de flojera. La flojera no es un espíritu, la flojera es un hábito y se soluciona a veces con la bala y la corrección suficiente o con quitar el teléfono. No es un espíritu de flojera y imagínate que después de la oración al día siguiente la mamá se despierta, el hijo desayuna la cama, la habitación bien acomodada hasta los platos lavó porque se le salió el espíritu de flojera. No, no, pero no es un espíritu de flojera. Son hábitos, son hábitos que uno debe cambiar, asumir su responsabilidad y a veces los padres somos tan permisivos que provocamos que los hijos se vuelvan así. Entonces asumamos nuestra responsabilidad y que el hijo asuma su responsabilidad cuando esté una semana sin teléfono que sepa que es por su propia flojera. y hablando de esto hay muchas congregaciones donde parece que las hermanitas están viniendo con falda muy corta vamos a reprender es el espíritu de 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 es el espíritu de no sé qué llama el espíritu de personas personajes bíblicos que vivieron hace mucho tiempo al yo decir que fue el espíritu de Bezabé o de lo que quiera que sea estoy asumiendo de que su espíritu sigue acá en la tierra yendo en contra lo que dice el libro de Eclesiastes de cuando una persona muere es puesta en olvido sus sentimientos y además no tiene más nada que ver con lo que sucede debajo del sol estoy contradiciendo la Biblia entonces no no es así preferimos echarle la culpa a Satanás preferimos echarle la culpa a los demonios preferimos echarle la culpa a Dios inclusive asuma su responsabilidad cambie de dirección ya conoce el significado del arrepentimiento ahora póngalo en práctica yo no sé lo que usted esté viviendo ahí en casita no tengo ni idea de lo que usted está viviendo pero lo que sí sé y de ello estoy seguro es que su camino puede cambiar de que Dios pueda rectificar cada uno de sus pasos de que su familia puede ser restaurada de que su economía puede ser restaurada de que su salud puede ser restaurada una sola más una cola cola más y ven qué pasó y el azúcar que está haciendo dentro de ti arrepentí y cambié disminuí dosis de todo lo que te está haciendo mal mi padre era un jugador compulsivo una cajetilla por día una cajetilla por día yo me acuerdo del testimonio que dio mi papá en una iglesia diciendo que ya nunca más iba a beber y rompió el último cigarrillo delante de todos y dejó de beber pero fue paulatinamente y ahora son años que mi padre no fue a tiempo pudo arrepentir hizo pedazos el algoritmo porque quizá el algoritmo analizando una persona con una cajetilla diaria que va a morir con cáncer hizo pedazos del algoritmo querido hermano haga usted lo mismo no sé cuál es su situación lo que usted esté viviendo pero el señor lo sabe y quiere que usted lo corrija y cuando usted decida levantarse y corregirlo le aseguro que él lo va lo va a apoyar lo va a fortalecer lo va a levantar y usted va a poder decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece todo lo puedo en Cristo que me fortalece cuando cante victoria amén eso es lo que quiere que el señor dice el mundo que usted es el mundo aquel que está dispuesto a asumir sus condiciones su responsabilidad póngase de pie póngase de pie aquel que no es cobarde y decide sí sí lo que quiera que yo esté viviendo soy responsable voy a cambiar en casa también asuma su responsabilidad usted puede usted puede usted puede no es que yo lo sepa que Dios lo sabe es más importante eso Dios sabe que usted puede cambiar todo lo que está mal en su casa permítame orar por ustedes en casa y aquí los que están presentes vamos a orar papito Dios bendice a cada una de las personas que hoy escucharon este mensaje ya sea por medio de esa pantalla o aquí presente quizá su corazón está abatido confundido porque hay muchos problemas y la mitad de esos problemas quizá más son por culpa nuestra yo te pido que nos ayudes a tener esa ira de guía de ponernos de pie asumir nuestra responsabilidad y decidir también arrepentirnos hacer añicos el algoritmo que apunta en nuestra contra y que nosotros seamos capaces de poder rectificar nuestro camino y de poder asumir de que quizá muchas veces solo no podamos hacerlo que necesitamos tu ayuda papá porque tú eres la vida y nosotros los pampanos y alejados de ti nada podemos hacer restaura hogares restaura salud restaura la economía de las personas a la medida que ellos quieran aprender lo que tú quieras que aprendan porque esas cargas que llevan en sus espaldas no son para destruir a nadie son para que aprendan a nadie ayuda señora que ellos tengan esa valentía de cambiar de cambiar porque cuando uno está en Cristo nuevas criaturas las cosas bien las pasaron aquí todas son hechas nuevas y aquí hay personas renovadas que van a ser hechas nuevas lo declaramos así en el nombre de Jesús amén y amén Dios los bendiga mucho queridos hermanos Dios los bendiga mucho gracias por acompañarnos ya saben este es el Ministerio de Alas de Libertad gracias